Buenas tardes compañeros, bueno yo soy activista en contra de los curas pederastas, también de eso tenemos que hablar, ya basta que a través de la religión también nos tengan empinados. Cada día aquí en México se sigue violando a más niños y nadie hace ni dice nada. Muchas veces la gente por miedo no denuncia, se quedan callados cuando abusan de sus niños y haz de cuenta que les están bendiciendo el ano. No es posible que sigamos callados porque el clero católico no representa a Cristo, para nada, porque Cristo fue humilde, el clero católico es sumamente rico. El Papa desde su silla en el Vaticano manda bendiciones a los países que están en miseria, a los países que están muriendo de hambre, con sus bendiciones la gente no come, con sus bendiciones los desempleados no tienen para sacar adelante a su familia. El clero católico lo único que está haciendo es inventarnos más santos para seguirnos sacando más dinero, igual que el pinche gobierno. Esas dos instituciones son corruptas y son amorales, porque desde el altar o desde una silla están predicando el amor a la vida, o los políticos, el apoyo a los ciudadanos. Por eso hay una frase que dice, maldito de aquel que con palabras defiende al pueblo y en sus acciones lo traiciona y lo masacra profundamente. No podemos seguir permitiendo que desde arriba sigan utilizándonos como esclavos modernos, porque desgraciadamente nos están utilizando como las ovejitas, esas ovejitas obreras que andan en chingas sudando para que un zángano ahí arriba viva como rey. Ya estamos hartos que tanto el gobierno como la iglesia se aprovechen de nuestra ignorancia y de nuestra necesidad espiritual. El gobierno vive como rey también. Ustedes ven a los diputados, a los senadores, a los ministros, a los magistrados, qué carrazos traen, blindados, viven en grandes mansiones. Así, papi. Toda la gente que se mata sudando y hasta derramando su sangre para poder tener una tortilla con sal que comer, no es justo que sigan callados y agachados. Porque el sudor de cada uno de nosotros ahorita ya no vale nada. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones no van a tener derecho a una pensión digna, no van a tener derecho a una jubilación, no van a tener derecho a un seguro social, porque a partir de estas nuevas reformas nos vinieron a partir la madre a todos los mexicanos y especialmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque están yendo a una escuela a prepararse ¿para qué? Para ser esclavos modernos. Para venir a servir de sacrificio, para que unos cuantos cabrones se lleven toda la riqueza de nuestro país y sus familiares vivan como reyes. Ahí tenemos al que estuvo de director en Pemex. Su hija paseaba con su pinche perro en un jet privado cuando muchos mexicanos ni siquiera han tenido para subirse al metro. Hay muchos mexicanos que nunca han salido de su colonia y estos cabrones zánganos que nos mal gobiernan están utilizando los mejores lugares para irse a divertir a costillas del trabajo y del sudor de cada uno de los mexicanos. Nuestras playas están siendo vendidas a muchos extranjeros. Tenemos los lugares más hermosos turísticos donde los dueños de los hoteles son españoles y a los mexicanos no nos dan chance ni siquiera de tener un terrenito. Pero a los extranjeros les entregan grandes hectáreas de playas. Les están entregando, como ustedes muchos lo saben, las minas a los japoneses, a los canadienses y nuestra gente, nuestro pueblo que vive ahí abajo de la tierra explotado están muriendo de tuberculosis, están muriendo con enfermedades bien cabronas porque nadie, nadie se preocupa por darles la seguridad en sus personas. ¿Qué está pasando ahorita con los maestros? Muchos maestros que de años, desde jovencitos, empezaron a dar clases, enseñarnos. Yo agradezco a los maestros por haber aprendido a leer y escribir. Muchos de esos maestros van a ser echados a la calle. ¿Por qué? Porque tenemos un pinche gobierno fascista de mierda que no le preocupa la educación de los mexicanos, sino le preocupa el dinero. Explotar y explotar y explotar a la gente. Las nuevas reformas son para eso. Con la entrega del petróleo, los mexicanos, los niños de nosotros ya no van a tener derecho a una educación laica y gratuita porque nos quieren meter a huevo la religión a las escuelas de gobierno y se van a convertir en escuelas de paga porque ningún extranjero de los que vinieron a invertir el petróleo van a pagar para que a nosotros nos eduquen. Tampoco esos extranjeros que se están apropiando de la energía eléctrica y de nuestras tierras van a pagar para que nosotros tengamos un buen servicio médico porque todos esos servicios se daban de lo mismo que entraba de ganancia por el petróleo. Ahora vamos a ver la triste realidad y me imagino que a partir de enero van a empezar a subirnos los impuestos hasta la chingada pero no nos van a subir el salario como nosotros nos lo merecemos porque el salario mínimo, por lo menos en el DF ya dijo este corrupto enano de mierda también de Mancera que va a ser de 85 pesos que me digan a mí quién vive con 85 pesos al día los más pobres cuánto cuesta el kilo de frijol cuánto cuesta el kilo de tortilla cuánto cuesta el kilo de huevo cómo vamos a alimentar a nuestros hijos si queremos que sean niños que aprendan que sean triunfadores no vamos a tener el alimento los huevos tienen un chingo de químico en lugar de ayudarnos nos están enfermando de cáncer de diabetes y qué le van a los niños sabritas, maruchan, pura mierda eso en lugar de alimentar está acabando con la vida de las criaturas por favor esto no es en contra del pueblo es en contra de este maldito gobierno de mierda tenemos que unirnos todos para defender nuestros derechos los derechos de nuestros hijos de nuestros nietos a tener una vida mejor con todas estas reformas no va a haber derecho a tener una vida digna muchas personas que ganan el salario mínimo miserable no van a alcanzar a pagar renta porque o comen o pagan renta si se les enferma a sus hijos no hay chance de pagar un doctor el doctor que más barato cobra ahorita en un consultorio normal te cuesta 200 pesos cuánto te cuesta el medicamento ahora que si vas con el doctor sí, pues sí, ¿verdad? te cobran 35 pesos pero ¿qué medicina estás recibiendo? la medicina que el mismo gobierno te está metiendo para enfermarte más tenemos que abrir los ojos y tratar de enseñarle a nuestros hijos la verdadera historia compremos libros viejos de los que venden en las librerías que luego están en oferta nos están quitando la verdadera historia de nuestro país nos están metiendo San Juan Pablo II y nos están quitando Emiliano Zapata están metiendo pura porquería en la historia nos están retirando a Pancho Villa a Benito Juárez y nos están metiendo pura mierda tenemos que unirnos todos los mexicanos para defender el futuro de nuestros hijos el futuro de nuestros ancianos ¿cómo van a salir adelante esos viejitos que ya dieron su vida por este país si nos quitaron todos los derechos? por favor apaguen la televisión porque la televisión no nos ayuda en nada la televisión nos está partiendo la madre porque les está enseñando a nuestros hijos a cómo ser delincuentes a nuestras niñas a cómo ser prostitutas la televisión no educa aparte de que no nos hablan con la verdad nos engañan nos tienen metidos en un pinche circo pendejo para dormirnos más de lo que ya estamos apaga la tele usa tus neuronas aprende de la historia de este país porque tenemos que levantarnos todos unidos porque solo el pueblo puede salvar al pueblo honestamente los partidos políticos son una basura porque nada más van como prostitutas de casa en casa tocando para poder tener el voto y nos regalan que la gorrita que la camisita que la despensa pero cuando llegan al poder nos pisan ellos se suben sus sueldos ellos se dan bonos especiales y el pueblo comiendo mierda porque así nos tienen así nos tienen hay mucha gente que ni siquiera para una tortilla alcanza porque no hay trabajo no hay educación no tenemos oportunidades de salir adelante yo les pido que ahora los ojos no den limosna el ir a mantener a un cabrón que representa a un país extranjero no es hacerle un bien a Dios Dios no cobra Dios es amor Dios estuvo con los pobres no estuvo con los ricos como está Norberto Rivera Carrera este pinche cardenal encubridor de pederastas este hijo de puta cara de pinche narco nunca ayuda a los pobres ¿cómo es posible que vayas si le dejes dinero a una chingada iglesia que es la dueña del banco más grande del mundo que es el banco ambrosiano ¿cómo pueden estos cabrones en el altar decir que ellos están a favor de la vida cuando ellos son los dueños de la fábrica de armas Pietro Beretta el Vaticano fabrica armas para que maten a su hermano ahí tenemos a las monjitas que si no están abortando a sus hijos y llenando los conventos de fetos ahora cínicamente ya los tienen van a parir y le ponen el nombre del pinche papa a sus chamacos que poca vergüenza ¿no? que calidad moral tienen estos cabrones para decirnos que nosotros estamos pecando cuando los curas cogiéndose a los niños y las monjas cogiendo entre ellos Dios no dijo vengan a este mundo lléganse ricos a mis costillas ¿por qué no dicen que la cruz es santa si la cruz es un instrumento de tortura? la cruz es como la guillotina la cruz es como el cuerno de chivo ¿por qué le decimos santa cruz si de santa no tiene ni madre ahí sacrificaron a un hombre bueno y luego nosotros no somos autocríticos nos dicen semana santa ¿cómo puede decirle santa una semana donde se chingaron a un hombre bueno a donde lo masacraron a donde lo fueron a crucificar y nos dicen semana santa y todavía vamos como pendejos a Iztapalapa a ver el pinche circo que arman ese es un pecado y es una burla al padre porque yo no voy a traer el avión donde mataron a mi hijo yo no voy a traer el avión aquí colgado porque eso es una burla yo creo que despierta México que no te digan siempre fiel porque te están diciendo siempre güey y no a los partidos políticos mi amor abran los ojos que la iglesia no manipule tu voto desde el altar porque esos cabrones no tienen hambre a esos putos no se les devalúa la moneda esos hijos de la chingada no pasan frío pero tú México eres el que no tienes educación porque no te la dan tú eres el que no tienes una oportunidad a un salario digno tú eres el que no tienes una vivienda digna para poder tener a tu familia tú eres el que está sufriendo las inclemencias de estos gobiernos de mierda que nada más sirve para estarnos subiendo los impuestos y no darnos como mexicanos lo que nos merecemos que bueno que se levantaron las autodefensas que bueno que hay gente en Oaxaca en Chiapas y en varios estados como Guerrero levantándose este puto gobierno nos vive para pura chingada que bueno que nos pudiéramos levantar todos y defender nuestros derechos nuestra vida y nuestra soberanía me da vergüenza que digan que el ejército está para defender los bienes de la nación y la soberanía cuando el ejército lo tienen empinado ante los yanquis y como yo les digo ejército mexicano que lastima me das por unos putos pesos perdiste la dignidad ejército mexicano que lastima me das teniendo tú las armas no quieres protestar ejército mexicano entreguista y agachón en lugar de cuidar el patrimonio le lamen los huevos saltó petón vale cabrón a la 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 la